Porque comenzamos conquistando corazones En tus ojos me encontré, te miraba sin saber Que era todo lo que siempre soñé Te adueñaste de mi piel, de mi presente y de mi ayer Mi vida entera hoy la pongo a tus pies Me escogiste porque sí, porque el destino lo quiso así Que te enamores también de mí No me puedo imaginar la vida entera si tú no estás No la quiero ni soñar Es amor lo que siento por ti Lo que me hace vivir Y sentir que ya nada me falta desde que tú estás Es amor lo aprendido de ti Y hoy eres para mí El regalo que Dios me guardaba y que pude encontrar Es amor Porque somos las cinco maravillas de la décima región Y de la isla de Chinoé para todo Chile A veces tu inseguridad piensa que te deje de amar Y discutimos y discutimos y reímos Es tu sonrisa y caminar Es tu sonrisa y caminar Es tu manera de entregar La que no puedo ni quisiera dejar Me escogiste porque sí, porque el destino lo quiso así Que te enamores también de mí No me puedo imaginar la vida entera si tú no estás No la quiero ni soñar Es amor lo que siento por ti Lo que me hace vivir Y sentir que ya nada me falta desde que tú estás Es amor lo aprendido de ti Y hoy eres para mí El regalo que Dios me guardaba y que pude encontrar Es amor Porque somos, 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 somos Los insaciables del amor Y la pata se rima, la pata se rima, la pata se rima, la pata se rima Y distanciado